Carolina Beltrón, directora del Departamento de Gestión Ambiental y Riesgos del municipio de Machala, junto a estudiantes y ciudadanía en general, realizaron una minga de limpieza en las riberas del Canal El Macho. Con el propósito de prevenir inundaciones en los sectores aledaños a las riberas del Canal El Macho, el Departamento de Gestión Ambiental organizó mingas de limpieza. Hoy día estamos realizando una minga en todo el sector, desde las 10 de agosto hasta la avenida, hasta la vía Alimón, que es donde vemos que la gente, no solamente del sector, sino de otros sectores, vienen y acumulan la basura, la tiran directamente al estero. El botar basura al estero provoca que ésta se sedimente y se acumule, haciendo que el nivel del agua suba y se provoque el desborde de éste. Aquí ando todo limpio, es muy bueno concientizar con toda la gente para que aprendan lo que es la limpieza aquí en Machala, y principalmente en nuestro barrio. 150 estudiantes del Colegio 16 de Julio participaron de esta iniciativa. Los barrios que se beneficiaron son Rosita Nelly, Los Vergeles 16 de Marzo, Rayito de Luz, además del sector de la vía Alimón. Marta Contento, Noticiero TV Oro.